¡Suscríbete al canal! El romance llamó la atención porque hace unas semanas especuló que Lucía Villalón podría haber iniciado una relación, ¿saben con quién? Con Cristiano Ronaldo, mientras que el chicharito tenía una relación de casi 7 años con su exnovia, Tapatía Leticia Zagún. Ahora sí que el ganón fue el chicharito y no Cristiano Ronaldo. ¿O sea esta chava con Cristiano Ronaldo? Decían que empezaba a salir con Cristiano Ronaldo y pues no, ya se cayeron bocas allá también en España porque ya los vieron muy de besito y toda la cosa, ahí están las fotos con el chicharito. Pero las edades del chicharito y Cristiano son totalmente diferentes, ¿no? Sí, pero la chava es joven, porque el cristiano es joven también, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿No ves que tiene que tener una edad? ¿El chicharito cuánto tiene? 24 años debe tener y el cristiano 27. Ah, ¿de veras? Es que no es que tiene que tener una edad para jugar, entonces no son, no pasan de 10 años. No, sí, 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 pero yo pensé que era, no sé, que los niños ya tienen como 30. Lo que pasa es que Cristiano se ve tan, es tan grande, la verdad, desde las cosas. Sí, yo pensé que tenía como 30. ¿Y chicharito? Cristiano tiene 30 y el chicha 26. Oye, ¿y el chicharito al contrario se ve más chico de su edad? Sí, sí, sí. Sí, porque está muy finito de su cara, sí. Pero eso sí nos demuestra que amor de lejos se acaba bien rápido. Oye, yo nomás les quiero decir una cosa, ya chicharito, regrésate a tu país, aquí si te queremos. Claro. Aquí si eres una estrella, aquí si estás, aquí si juegas. O sea, allá estarás en el mejor equipo del mundo del Real Madrid, pero ni a la banca te llaman. Pero ya con ese romance, ¿hasta qué crees que se va a regresar? Pues mira, yo te quiero decir una cosa, ya sea mucha terquedad de él quererse quedar allá. Por ejemplo, la Jun, o sea, que lo acaban de prestar para la selección mexicana, ya está en Los Ángeles entrenado. Apenas termina el partido el sábado y se regresa a Inglaterra. ¿Para qué? Si no, ni lo meten, ni lo alinean a la Jun, que nos lo dejen ya aquí en México. Que se venga Miguel Paca otra vez. Mejor que se venga, muy bueno, sí. Fue Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete a nuestro canal!